¡Impacto Latino! ¡Impacto Latino! ¡Impacto Latino! ¡Impacto Latino! Guarita que está bien buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes con vertecitos Y una carita tierna y su linda sierra Si tu eres mi amor cuanta yo te quiero Una muchachita joven y linda yo te respeto Si tu eres mi reina también eres mi dueña De mis sentimientos y mi corazón para mí es eterno Si esto es la gozadera mi amor ¡Rico! ¡Viva el latín! Vito eres mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y tú me todita Porque eres mi reina Tengo mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y tú me todita Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y tú me todita Porque eres mi reina ¡Ay mamacita! ¡Rico! ¡Impacto latino! ¡Ay no me digas que no! ¡Que no me quieres! ¡Ay no me digas que no! ¡Que no me quieres! Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Se ve tan sensual Con eso se ve tan lindo Se ve tan sensual Con ese cuerpo de mí Se ve tan sensual Y una rosa y un pelo ¡Ay no me digas que no! Porque me duele Porque me duele Porque me duele ¡Ay no me digas que no! ¡Que no me quieres! ¡Ay no me digas que no! ¡Que no me quieres! Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos Se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello Se ve tan sensual Y una rosa en su pelo ¡Llegó la gozadera! ¡Llegó la gozadera! Adiós amor Mañana no Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós